Los niños y la educación son la prioridad de nuestra gestión. Con la finalidad de mejorar la calidad educativa en Oruro y ante el pedido de nuestros estudiantes, el alcalde municipal, Saúl Aguilar, visita personalmente los establecimientos educativos de nuestra ciudad. Un plan de emergencia rápido para que se pueda alocetar o en caso de hacer un vaciado, a ese lado con un declive para que no enche el agua. En días precedentes visitó las unidades educativas Oscar Unzaga de la Vega y Juana Azurduy de Padilla, realizando las inspecciones correspondientes y con el compromiso de ejecutar trabajos de mantenimiento, refacción y aseo. Un trabajo conjunto de las diferentes dependencias del gobierno autónomo municipal de Oruro, porque atendemos las necesidades de nuestros estudiantes y seguimos trabajando por la educación en nuestra ciudad. Licenciado Saúl Aguilar Torrico, alcalde municipal de Oruro, haciendo gestión.